Hola, hola. Aquí te voy a dar varias ideas de cómo organizar y guardar tus carteras y cómo no guardarlas. Espero que les guste. Bye. Esta forma para guardar carteras no es una de las mejores, pero podrías hacerlo con cuidado. Esta no se debe usar porque se va a dañar el mango de la cartera. Esta sería una forma, la peor diría yo, porque se puede dañar. Esta sería una de las mejores y mucho mejor para guardar la imáconómica. Esta es una forma excelente, pero más cara. Esta es una forma errónea de guardar tus carteras. Esta es una forma fabulosa, pero cara. Si no, puedes comprar cualquier bolsa y meterla. Esta es una forma muy buena. Es bueno que le entres dentro periódico o ropas. Esta es una forma muy buena también porque no te daña el mango de la cartera, no te lo va a doblar. Esta forma es excelente, quizá un poco más cara, pero es una forma muy buena también. Si tienes espacio, este es un espacio formidable para las carteras en ese orden. Esta es una de las erróneas que las personas usan para guardar sus carteras, incluyendo esta, menos que sea que tenga cadenitas o cosas así, puede ir colgando. Esta es una forma espectacular para guardar tus carteras. Esta es una forma genial para guardar la cartera y no creo que sean tan costosa. Esta es una de las peores formas de cómo guardar tus carteras. Este es excelente, ama tus carteras, no importa cuánto hayan costado. Lo importante es que te gusten, no las guardes nunca así, pues no es la mejor forma. No es cuestión de cómo la guardas, es cuestión de cómo vas a salvarla. Cuida tus carteras, cuídala siempre.